La Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en Río Verde, celebrará 40 años de presencia universitaria en la región e iniciará festejos del 19 de marzo con una marcha convocada por estudiantes invitando a profesores, personal académico, de intendencia, egresados y jubilados. La marcha universitaria está prevista por la tarde en el centro del municipio de Río Verde, con la finalidad de interactuar con la sociedad local. Posteriormente se tendrá la presentación de la Orquesta Sinfónica Universitaria, informó el director de la unidad, el doctor Héctor López Gama. La institución tuvo a bien aprobar a través del Consejo Directivo Universitario, en 1984, la apertura de la descentralización. En aquel entonces recibía el nombre de Escuela Regional de Estudios Profesionales, la EREP, y a partir de ese momento se tuvo presencia en la Zona Media.